Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La vida privada de la famosa actriz Akhna Nzu sigue siendo seguida con curiosidad en el mundo de las revistas como siempre. Sin embargo, la noticia que cayó en la agenda esta vez conmocionó a los fanáticos de Akhna Nzu y casi les provoca un ataque de nervios. La ex amante de Akhna Nzu, Sandra Pestemalcillan, presentó una demanda de compensación económica alegando que la famosa actriz la engañó. Estas acusaciones crearon un efecto bomba en el mundo de los tabloides y encendieron la mecha de una agenda de la que se hablará durante mucho tiempo. Estas son las impactantes acusaciones que surgieron tras la separación de la famosa pareja y la reacción de los fanáticos. La larga relación de Akhna Nzu y Sandra Pestemalcillan había llegado a un final tranquilo. Aunque parecía que los dos se habían separado después de la ruptura, la demanda presentada por Pestemalcillan sacó todo a la superficie. Sandra Pestemalcillan afirmó que Akhna Nzu la había engañado como motivo de la separación y presentó una demanda de compensación económica, llevando estas afirmaciones a fundamentos legales. En la petición presentada ante el tribunal por Sandra Pestemalcillan a través de sus abogados, se supo que Akhna Nzu afirmó que le causó daño moral, rompió su confianza al engañarla y esto le causó efectos psicológicos. La petición de la demanda también afirma que Pestemalcillan debería tener una compensación financiera por la depresión espiritual causada por haber sido engañado y la decepción que experimentó. El monto de la compensación presentada es una cuestión de curiosidad. Cuando esta noticia llegó a la prensa sensacionalista, la leal base de fans de Akhna Nzu casi sufre un ataque de nervios. Las redes sociales estaban inundadas de estas afirmaciones de Pestemalcillan. Los fanáticos de Akhna Nzu piensan que el ex amante quiere asumir la ambición de la separación presentando tal demanda. Muchos fanáticos interpretaron el movimiento de Pestemalcillan como un intento de dañar a Akhna Nzu. Miles de fanáticos que apoyaron a Akhna Nzu en las plataformas de redes sociales dijeron, Akhna Nzu no haría tal cosa, no está bien hacer tales calumnias después de irse. Y hay otras intenciones en el fondo de este caso, reaccionó con dureza a Pestemalcillan haciendo comentarios como. Se espera ansiosamente qué tipo de declaración hará Akhna Nzu ante estas acusaciones. Todavía no ha habido una declaración oficial del frente Akhna Nzu. Sin embargo, según la información filtrada del círculo íntimo del jugador, Akhna Nzu está confundido y molesto por estas acusaciones. Es una cuestión de curiosidad como el famoso actor, que siempre prefiere vivir su vida privada fuera de la vista, se defenderá ante estas acusaciones de trampa y la demanda financiera presentada. Algunas fuentes afirman que Akhna Nzu puede iniciar procedimientos legales con respecto a esta situación. El silencio de los abogados de Akhna Nzu sobre el tema puede indicar que piensan que el caso debería proceder dentro del marco legal. Sin embargo, los fanáticos esperan que el famoso actor haga una declaración sobre estas acusaciones lo antes posible. Como resultado, este proceso legal entre Akhna Nzu y Sandra Pestemalcillan causó grandes repercusiones tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Las declaraciones que harán ambas partes determinarán el curso de este evento y los desarrollos tan esperados estarán relacionados con cómo se reflejará en particular la carrera de Akhna Nzu. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.